Oscar conversatorio, es poder conocer de primera mano de aquellos que estuvieron participando directamente del proceso electoral en el Perú y que dio con el triunfo de Pedro Castillo, el que conocimos hoy después de un ajetreado conteo de votos, la posibilidad de que el compañero sea definitivamente entronizado como presidente del Perú. Por eso invitamos a Oscar Laborde, que ha sido quien presidió la Comisión de Observación del Parla Sur, como diputado del Parla Sur, y digamos quien preside además el observatorio, para que nos cuente, al igual que el compañero Gustavo Álvarez, que en este momento está aquí, en este MIT, y está en el Perú, y él ha sido activo militante de la alianza que llevó a Pedro Castillo como presidente. Es además un compañero argentino, miembro de la agrupación Hijos de La Matanza, pero que ya hace 15 años se encuentra en el Perú. Así que les doy la palabra al compañero Oscar Laborde para que comience su charla. Muchas gracias, Jorge, a todos los organizadores. Gracias por la invitación y gracias, sobre todo, para tomarse un momento en esta puja que estamos para defendernos de la pandemia, para intentar no retroceder los derechos, para que llegue el momento de que podamos venir a hacer lo que, para lo que la gente nos votó lo que queremos. Pero es interesante detenerse un momento a pensar cómo nos rodea, ¿no? Realmente, Jorge Nesu es un militante en comprender lo internacional, porque, sinceramente, intentar desarrollar un proyecto de liberación en nuestro país sin comprender lo que pasa en el mundo es realmente imposible. Imposible, ¿no? Digamos, no tener en cuenta cómo interactúa la región con Argentina y pensar, digamos, en ser concejal o alguna cosa, es imposible. Así, no comprender que lo que pasa al lado y pensar que lo que pasa al lado no me va a afectar o lo que yo haga no afecta al lado, es realmente no tomar en serio y perdónenme la firmeza de, digamos, un proyecto de liberación, ¿no? Ya lo decía Perón, lo que siempre se dice. Pero, más allá de que lo haya dicho Perón, que hay muchos que les gusta citar Perón y no hacer lo que Perón hacía, nosotros el momento que tuvimos, que entendimos el tema más que nunca fue cuando tuvimos nuestro momento viviposo. Perón, para ver cómo está América hay que ubicarse, cómo está el mundo, ¿no? Cómo está América en este mundo. Entonces, el mundo está en una disputa estratégica, que en 15, 20 años se definirá en un sentido u otro, que va a determinar cada cosa que pasa en el mundo tiene que ver con el enfrentamiento de Estados Unidos con China. Cada cosa. Lo que sucede en Medio Oriente, lo que sucede en Australia, lo que pasa acá en América Latina, lo que hace la OEA. Todo tiene que ver con esa puja de los Estados Unidos con China y su, digamos, relativa alianza con Rusia. Esa disputa, insisto, esencialmente está en dos cabezas y esas cabezas tratan de conseguir aliados con diferentes tácticas. Juega la cabeza de los Estados Unidos. Estados Unidos está en esa disyuntiva que tienen las potencias, los imperios cuando caen. Si va a aceptar convivir con otro imperio o si va a enfrentarlo, a plato mierda, perdón, las damas. Pero eso es lo que se discute. Hay mucho escrito sobre que la mayoría de los imperios entra en una guerra militar contra el emergente y hay algunos casos que no. Estados Unidos está en esa discusión. Se está discutiendo si efectivamente, ahora que todavía tiene supremacía militar, produce el enfrentamiento o no, otros como Sernsinski y demás recomiendan, aceptar que tiene que convivir con otro hegemón. Por ejemplo, como hizo el Reino Unido en su momento. El Reino Unido, que tenía una clara hegemonía como imperio, un momento, poco antes de la guerra, y definitivamente después que terminó la Segunda Guerra Mundial, decide no competir y aceptar su decadencia relativa y se mantiene entre los cuatro o cinco principales países del mundo. En Estados Unidos está esa cosa. Trump había utilizado una táctica diferente que Biden. Trump había destruido todo lo que había construido Estados Unidos después de la poderla. Había destruido su vínculo atlántico con Europa. Había denostado, desfinanciado a la OTAN. Había denostado a las Naciones Unidas. Se había retirado a la Organización Mundial de Comercio. Es decir, había elegido un camino de ser solo en la pelea con los que lo quieran seguir. Para eso, le parte a Europa al Reino Unido. El Brexit es una acción de los Estados Unidos. Y acá, si ganaba Trump, la idea era que Brasil fuera quien recibiera lo que iba a salir de China, esas industrias que están radicadas en Estados Unidos y en China. Ya veremos que es una de las virtudes de China tener empresas norteamericanas radicadas acá y radicadas en Brasil. O sea, con Brasil y América Latina, desprendiéndola del conjunto, y con el Reino Unido desprendiéndola de Europa, pretendía cargar con China. Biden ha cambiado, ha recompuesto lo que históricamente es el multilateralismo que los Estados Unidos fundó. El problema es que inteligentemente Trump se dio cuenta que el que más se aprovecha de ese multilateralismo y del sistema que impuso Estados Unidos después de la guerra es China. China le va ganando la batalla en el terreno que creó Estados Unidos. Por eso es que no le encuentra la vuelta. Muy diferente al enfrentamiento que hubo con la ex Unión Soviética, donde hay una confrontación absoluta en todo. Entonces, China lo que hace, le combate, le pelea, le gana en las áreas fundamentales. En la comercial, rápidamente va a ser el primer, digamos, el primer productor del mundo y su balanza comercial es Ciro Preva. Y en lo financiero. Le ha creado un sistema financiero muy potente con el Banco Shanghai y otros bancos de inversión donde hasta Alemania, hasta Inglaterra se suman y le da guerra en lo comercial. Tratando de evitar, por ahora, tiempo para que la confrontación no llegue a ser militar. Algunos para comprender China. Está claro que interpretarla con la mirada occidental es absolutamente imposible, pero algunos tiempos. China tiene una concepción del tiempo diferente, históricamente ha sido así, pero tiene esa idea del camino más que el objetivo, de transitar el camino más que el objetivo. Esto parece una cosa de autoayuda, digamos, que uno ve por televisión, pero es así. Eso tiene una concepción del tiempo, que el tiempo es circular. Nunca nada empieza y termina, sino que todo está en proceso. Y así lo coincida. Y hay que entenderlo de esa manera. Todo lo que hace China es un proceso. No tiene comienzo, no tiene final. Por otro lado, planifica a largo tiempo, ¿no? Es decir, China hace 5.000 años era un imperio donde se enteran millones de personas, cuando en Europa vivían en chozas, no tenían ni ciudades. Y así se ha concebido. El imperio China es el imperio del centro del mundo, así se llaman ellos. Y ha concebido así. Si uno ve bien la historia, la historia completa, ¿no? Porque uno se tienta a relatar la historia de la humanidad como si fuera la historia de Occidente. Sin comprender que justamente Occidente, en muchos sentidos, es la minoría. ¿No? Entonces, por eso, a mí me preguntan cómo está el mundo, yo digo, depende de dónde se lo mire. ¿De Oriente? Bueno, ellos no están tan mal. ¿De Occidente? Pero claro, nos han acostumbrado que toda la historia de la humanidad es de Occidente. Es de Grecia para acá. Los chinos tenemos muy poca noción, ahora lo empezamos a conocer. La otra gran virtud de China es el Estado. El rol del Estado. Por supuesto, el rol que juega el Partido Comunista China es el... tiene la gran virtud de haber evitado que millones y millones se mueran de hambre. El actor principal, para que la humanidad no se despedace, le gusta a quien le guste, el principal, fue el Partido Comunista China. que con su política y con sus cambios consiguió que una quinta parte de la humanidad no entera en una situación desastrosa, calamitosa y tiene que ver con el rol del Estado. Eso sí hay que aprender. Nosotros no tenemos que copiar nada de nadie. Justamente uno de los errores que convirtió muchas veces la izquierda es copiar. Nosotros no podemos copiar ni siquiera de otro país de América Latina. Porque los procesos, ya veremos, son todos diferentes. Pero sí hay una cosa que hay que concluir en general y de esta pandemia, el rol del Estado imprescindible. La planificación que logra el Estado chino le permite que incluso es tan fuerte esa planificación que la instrumentación de lo planificado lo puedan hacer los privados. Aunque la mayoría de las grandes empresas chinas son del Estado. La mayoría de los bancos son del Estado. Para que ustedes tengan en cuenta el poder financiero que tiene China, de los cinco principales bancos del mundo, cuatro son chinos. Con un capital estatal absoluto. Y las grandes empresas son chinas. Ellos delegan la actividad privada a algunas empresas. Inteligentemente le delegan algunas empresas norteamericanas. Si uno ve y desagrega las exportaciones de China, gran parte lo hacen las empresas norteamericanas. Por eso cuesta tanto arrancarla de ahí y entrar en un conflicto terminal. Han tenido la capacidad de tentar a las empresas norteamericanas cambiándole mercado contra la tecnología. Por eso Lars dice que le han robado la tecnología. Pero ¿qué sucede? Que la ambición de esas empresas hace 30 años hicieron que acordaran pasarle su conocimiento. Y los chinos lo aprovechan. Los chinos por supuesto han armado lo que se llama el GAFA que es el poder de las tech que es Google Amazon Facebook y Apple el GAFA las empresas principales le han armado al lado de cada letra de eso que es un acrónimo de las cuatro empresas empresas chinas. O sea en China no te funciona Google en China no te funciona Facebook en China no te funciona WhatsApp tienen sus propias aplicaciones hasta en eso han logrado la zona. Todo con el rol del Estado. Entonces Estados Unidos le queda a traer ahora de vuelta a la Unión Europea que había roto el tranco con ellos y había empezado a tenerlo a Bush en frente porque podría haberle dicho a Condoleezza Rice dirá no vamos a firmar no tiene sentido que tenga el presidente porque no 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 él esperó que subiera y se lo dijo en la cara que no nos iban a patotear uno pensaría los traductores como hablamos los traductores al inglés que habrán puesto patotear pero él se daba cuenta en esto el gesto que estaba haciendo ese gesto de soberanía pero resultó mucho más que el hecho de soberanía que de por si hubiera sido único sino que empezó un proceso de crecimiento virtuoso para la región como nunca como nunca todas las economías que hicieron todos los países vieron bajar su pobreza todos los países aumentó el salario relativamente y además en cada país se constituyó la UNASUR primero mejoró el marco sur se sumó Venezuela gran cosa que un país como Venezuela mire por primera vez en su historia el sur ¿no? estaba preparado porque sube Bolivia luego creemos la UNASUR otro hecho inédito solamente la política compañeros nunca se habían visto los presidentes de Sudamérica desde la independencia nunca nadie se le había ocurrido hacer una reunión de presidentes de Sudamérica claro el temor de la represaria de los Estados Unidos hacía que ni se juntaran todos bilateralmente y Estados Unidos encantado a negociar con Norteamérica se creó la UNASUR la UNASUR es para dar toda una charla de eso tiene dos o tres cuatro cosas extraordinarias una es la comisión de defensa donde ya cambia la hipótesis de conflicto de los ejércitos y en vez de ser la guerra con el otro es la prevención de cuidar los recursos naturales el agua el petróleo los alimentos cambia nos habían entretenido que nos íbamos entrar en guerra con Brasil entonces nunca se desarrolló el loreste nuestro porque por ahí nos iban a invadir y eso cambió cambió en la en la en la comisión de estrategia de planificación donde se empieza a pensar la infraestructura para el interior del continente esa cosa que aprendimos en la escuela que toda la infraestructura está hecha para los puertos se empezó a modificar y se empezaron a hacer vasos comunicantes entre países ruta infraestructura trenes claro y se creó la CELAC otro hecho único que es la CELAC es la OEA menos Estados Unidos y Canadá y más Cuba está claro en las sumas y la recta que se pretendía y es natural es natural ¿qué es eso de Panamérica? porque estamos en la misma tierra evidentemente en la historia de Canadá y Estados Unidos las pretensiones de Canadá y Estados Unidos son muy diferentes a Latinoamérica y al Caribe entonces hay que asociarse no por estar en la misma tierra sino hay que asociarse por interés la CELAC era eso claro todo eso los Estados Unidos no iban a permitir que se diera alegremente en su patio trasero empezó la contraofensiva el aufer ya lo sabemos primero se la ha ya lo doludo la persecución de los dirigentes que deja una huella yo no tendría que explicar varios motivos podemos hablar de eso de por qué se pierde en Ecuador la primera es por el hostigamiento que se hizo con su principal figura la fe correa entonces el aufer genera consecuencias por ejemplo a Brasil le genera consecuencias que si Lula no hubiera sido injustamente encarcelado Bolsonaro no sería el presidente y otra sería la historia de Brasil en la pandemia es así la consecuencia que genera el aufer no solamente que en vez de un presidente llega otro la suerte de los pueblos cambia drásticamente al no ser Correa al Lula haber estado preso no al no poder Cristina disponer si iba a eso no porque claro naturalmente se genera una mella se genera una mella se genera un deterioro creen una nueva derecha una derecha empresaria una derecha que no viene de la política no Macri Piñera ustedes fíjense que burdos son las matrices que son tan tan evidentes que hay tres presidentes uno actual y dos expresidentes de Argentina Chile y Paraguay que son expresidentes de los principales clubes de fútbol de su lugar Olimpia Cártes Colo Colo Piñera y Macri Boca entonces buscan empresarios exitosos que están vinculados de alguna manera a lo popular que no tienen que ver con la política denotando la política bueno es ofensiva dio su resultado nosotros perdemos la selección y aquí un punto hay una responsabilidad en el retroceso con América Latina en nuestra derrota con el Macri asumámoslo los que decían que no ganan que perder no es lo mismo ganan que perder ¿por qué? esa idea que si perdemos volveremos mejor y entonces nosotros eso no es así a los seis meses de perder destitución a Dilma y al tiempo meten el precio a Lula entre otras cosas de lo que pasó en nuestro pueblo y ahí comienza otro momento empieza una contraofensión la época donde gobiernos populares gobernaban para su gente y además articulaban regionalmente eso fue una época una época única en la historia de América Latina cuando se interrumpe con el triunfo Macri ahí no empieza otra época de ofensiva de la derecha irreversible empieza una disputa y eso lo hicimos porque testigo a veces bastante en soledad era un momento de disputa porque había que tener confianza en que la conciencia que los pueblos habían adquirido en esos años no iban a ser en vano estos no son los 90 no son los 90 por muchos motivos entre otra cosa porque los 90 había sido derrotar a la Unión Soviética y no teníamos alternativa y ahora alternativa por lo menos para amagar y ahora está China y está Rusia no son los 90 porque hay otro grado de conciencia y porque está el recuerdo cercano ¿no? ese ¿por qué la gente votó al MAS? es lo que decía Cristina pensémoslo como estábamos ¿por qué la gente quiere que Lula vuelva a ser presidente? porque la gente piensa simple pero profundamente ¿cómo estaba yo cuando Lula era presidente? estaba bien ¿y cómo voy a estar si Lula vuelva a ser presidente? bien entonces quiero que Lula sea presidente entonces ese recuerdo cercano hace que no sea irreversible la ofensiva en la derecha tuvieron sus éxitos tuvieron sus éxitos de implantar de implantar el neoliberalismo y los pueblos resistiendo ¿cuál es hoy el dato principal de América Latina para ir terminando los pueblos que luchan contra las medidas neoliberales? ese es el dato principal tampoco el dato es compañero que ahora vamos a ganar todas las elecciones porque nuestros compañeros a veces somos de sacar conclusión ganamos en Argentina en Bolivia le he visto no es para nadie ahora ganamos todas perdemos en Ecuador no la derecha ya se dio cuenta cómo es esto ganamos en Perú vamos de vuelta esto es una disputa vamos a ganar y vamos a perder los pueblos luchan contra las medidas neoliberales no luchan todavía contra el neoliberalismo luchan contra las medidas ¿cómo comienza en Chile la lucha que culmina con la reforma de la constitución? un aumento de metro de metropolitano un aumento de 30 pesos de 800 pesos a 830 y ahí empieza un estallido que termina en la reforma de la constitución en Ecuador el aumento de la gasolina y así puedo nombrar en Perú una huelga docente muy fuerte en 2017 después nos hablará Gustavo que este en Colombia contra una reforma autoritaria porque aumenta el IVA y disminuye los recursos de la educación ahora claro la lucha contra las medidas hace que se luche contra el gobierno que se luche contra el liberalismo y como en Chile que se luche contra el sistema y acá compañero muchos de nosotros hemos luchado toda la vida nosotros tenemos que reivindicar ahora que hace unos días se recuerda el nacimiento del Che nosotros luchamos antes que otro luchar y va a ver otros que luchen cuando nosotros dejemos de luchar lo constante en el pueblo es la lucha y muchas de las derrotas que sufrimos cuando luchamos son el antecedente de la victoria posteriores primero que nosotros no luchamos por ganar luchamos porque hay que enfrentar ganar y ser gobierno entonces después preocuparnos si no tengo tan cargo como al otro nosotros luchamos porque así es la historia del pueblo que es la historia del pueblo que es la historia de América Latina si no es la lucha de su pueblo por la liberación eso es la guía conductora entonces los pueblos luchan ahora entonces si luchan los pueblos va a perder la derecha en las elecciones depende hay un parate porque la responsabilidad del pueblo es luchar pero claro si después no se canalicen propuestas organizativas políticas y electorales viables esa lucha se frustra después el pueblo está luchando años y años y años un grupo sí pero el conjunto del pueblo no ahora hay una responsabilidad en los militantes políticos sobre todo en los dirigentes de que esa lucha sea canalizada ¿cuáles son los requisitos? está la unidad y la amplitud como requisito punto uno primer requisito para poner un orden sería la movilización ¿no? la movilización es clave por eso lamentablemente en esta pandemia tenemos la dificultad de expresar nuestra principal herramienta que es la movilización y la lucha callejera tomar las calles la movilización pero en Colombia en China en Ecuador y en Bolivia cuando se obligó a llamar elecciones fue la lucha la lucha a veces sin las organizaciones políticas y a veces compañeros contra las organizaciones políticas como en Chile y acá hay que ver ese pueblo que seguramente Gustavo nos relatará ese pueblo genuino auténtico real invisible a veces el progresismo no lo advierte guarda con el progresismo que está demasiado atento a las reivindicaciones de los sectores medios acomodados urbanos con todo respeto por cada una de la lucha de las compañeras y de los compañeros pero en Perú lo que explotó fue el que vive en la sierra el ignorado el cholo el serrano es lo que explotó y tomó las calles para recuperar para que el más volviera al gobierno en Chile son los jóvenes los pobres los pobladores eso es lo que explotó ahora claro después hay una respuesta evidente que eso se ha canalizado la lucha el movimiento la movilización uno principal segundo que hace una articulación entre los líderes y los nuevos líderes o los emergentes que ese es un problema es un problema acá entre Alberto y Cristina no digo un problema es una realidad que hay que superar lo natural es que los líderes conduzcan entonces cuando Evo cuando Correa cuando Cristina cuando algún otro líder tiene que ver cómo hace para sortear una proscripción o una dificultad que tiene hay que la convivencia entre un Correa y un Arauz la convivencia entre un Evo y un Choquehuanca diría yo la convivencia entre Alberto y Cristina tiene que ser una cuestión a tratar dentro del mundo y por último la amplitud porque unidad es una cosa compañero unidad es juntarse con el que piensa como vos la amplitud es juntarse con el que no piensa como vos y sabés que no piensa como vos entonces acá hay que unir lo diverso para enfrentar lo antagónico si queremos utilizar un ejemplo de China eso me gusta mucho los tipos bueno entre los nacionalistas y los comunistas se mataron pero se mataban y porque los chinos se matan se matan cuando invadió Japón detuvieron la guerra entre ellos nadie arregló con los japoneses y dijeron bueno vamos a hacer una cosa vamos a dejar de matarnos hasta que echemos a los japoneses después nos seguimos matando y echaron a los japoneses y después se siguieron matando ¿no? entonces yo digo unir lo diverso para enfrentar lo antagónico y claro después es un problema porque vos después dentro del gobierno te haces mal la sangre que una habla de más que el otro o sea quien le da bolilla también pero nosotros decidimos eso es preferible ese tipo de problema que tendrá el profesor Castillo que tiene en Bolivia Arce el que tenemos nosotros que enfrentar el liberalismo yo estoy más cómodo peleándome dentro de nuestro gobierno que juntarnos todos juntitos para enfrentar a más electo que hubiera sido entonces la unidad es una cosa y la unidad más amplia es otra eso ¿qué quiere decir? nosotros compañeros acá cierro con un tema de opinión sobre la realidad nosotros tenemos una coalición nacional es mi opinión no es una coalición popular dentro de la coalición nacional hay un sector que queremos ser popular que tiene que disputar dentro de esa coalición nacional y ojalá hubiera más empresas nacionales y eso es un problema y sí un problema porque vamos a discutir el salario ahora nosotros tenemos que enfrentar al imperio y a la elite dominante que siempre estuvo asociado con el imperio esa es nuestra elite claro es fácil decirlo y después complicado parecerlo hacerlo creo que lo que enseñó los últimos resultados en todos los sentidos cuando se ganó en Argentina cuando se gana en Bolivia cuando se pierde en Ecuador ahí hay un problema de no contener un sector muy importante que son los indígenas y no tener un discurso hacia lo que había salido cuarto que era la izquierda democrática entonces la derecha sí aprendió que unida la derecha tiene algunas virtudes a pesar de que propone un planteo neoliberal que es inviable para América Latina por eso cada vez más al ser inviable van endureciendo sus posiciones el riesgo de la derecha dura está presente entonces ahora la derecha viene unida el problema es que nosotros también lo hagamos y se mantelizan yo creo que es un muy buen momento de América Latina porque los pueblos luchan por eso es un buen momento no porque hace tres días ganamos Perú o hace un mes perdimos Ecuador es un buen momento porque los pueblos luchan cuando los pueblos luchan hay esperanza así que nosotros somos como militantes y como gobierno del Frente de Todo y con Alberto Fernández parte de ese pueblo que lucha en América Latina y así no tenemos que conseguir hasta acá llegarían bueno después la idea es hacer preguntas lo hacemos digamos cuando termina de hablar el compañero Gustavo para ordenarnos un poquito vayamos poniéndola en los mensajes después los voy a invitar a que formulen la pregunta en forma personal señalando uno por uno entonces Gustavo si te parece comenzamos bueno muchas gracias Jorge buenas tardes compañeros compañeras un placer estar desde aquí desde Perú poniendo un poco al tanto de la situación que bueno con el antecedente de lo que de las palabras de Oscar lo mío va a resultar muy anecdótico digamos pero bueno quiero agradecer también a Carlos Salas Delfina compañeros de hijos regional La Matanza que ha sido sumamente importante también el hecho del curso que desde el año pasado se viene desarrollando a través de hijos y que ha creado esta red de referentes territoriales de derechos humanos porque bueno ha apoyado mucho durante la campaña y bueno también está aquí en la sala de reuniones está mi compañera Tatiana Flores de aquí de Perú que es la coordinadora provincial en Arequipa que es donde vivo de Nuevo Perú nosotros primeramente hemos sido digamos pertenecemos a Nuevo Perú que es el partido de Verónica Mendoza la alianza de juntos por el Perú y que bueno lamentablemente no no pudimos pasar la valla electoral pero también teniendo en cuenta que la coyuntura que vivimos durante la primera tanda digamos la primera parte de la campaña fue toda la demonización y todo el carruqueo como se le llama aquí contra la izquierda fue prácticamente contra Verónica Mendoza y no así contra Pedro Castillo pero esto un poco se ha debido también a que creo que digamos en el pensar de ninguno de los candidatos sobre todo de la derecha estaba en su mínimo pensamiento que Pedro Castillo pudiera tener realmente posibilidades de pasar a una segunda vuelta como ha sucedido creo que ha sido bastante subestimado todo lo que ha significado por parte de Perú Libre que es el partido de Castillo de lo que llevaba en cuanto al clamor popular y en cuanto al descontento popular tengan teniendo en cuenta también que bueno este año la asunción del presidente del nuevo presidente va a ser el 28 de julio es justamente también en conmemoración del bicentenario de la independencia del Perú a la cual vamos llegando con una gran división social que ha producido sobre todo esta segunda vuelta eleccionaria donde se polarizó la elección entre la derecha y la izquierda totalmente y en esos rangos también teniendo en cuenta que Perú Libre es un partido marxista ortodoxo y fuerza popular que es el fujimorismo es un partido de extrema derecha y con también este gran porcentaje de fascismo digamos dentro también de la derecha pero bueno eso es lo que digamos en sí ha visibilizado esta parte de la segunda vuelta pero en sí Perú llega al bicentenario con muchísima desigualdad en brechas sociales sobre todo mucho centralismo sobre todo cuando nos retiramos de Lima hacia el interior vemos la gran desigualdad que sufrimos aquí los peruanos nosotros aquí en Arequipa bueno es la segunda ciudad del país digamos tiene ciertos rasgos de lo que es la Lima capitalina pero digamos en menor medida porque bueno obviamente la cantidad de habitantes es mucho menor pero se evidencia muchísimo muchísimo sobre todo cuando uno se va a lo que le llamamos el Perú profundo precisamente de donde es oriundo Pedro Castillo en la zona del pueblo de Tacabamba en la provincia de Chota en la región Cajamarca curiosamente sale el nuevo presidente de la misma región donde el último Inca fue sacrificado por los españoles como sucedió con Atahualpa ¿no? entonces es bastante bastante simbólico también el hecho de que el nuevo presidente y del bicentenario salga de un lugar en la provincia de Chota en Cajamarca pero además también visualizando lo que es la pluriculturalidad del Perú porque bueno mucho se cuestiona del tema de Castillo en cuanto a su machismo en cuanto a sus digamos cuestiones por ahí no tan democráticas pero uno tiene que tener en cuenta de estos lugares donde digamos la occidental y el progreso occidental no se ve tan reflejado como en las capitales entonces eso también y sobre todo en lugares que son con mucho arraigo cultural como tienen muchas zonas del Perú teniendo en cuenta que el Perú está dividido digamos en lo que es muy marcado en lo que es la zona de costa sierra y selva y de ahí bueno norte centro y sur no es cierto también con mucho regionalismo con muchas culturas y demás distintos pueblos originarios porque no olvidemos que Perú tenemos uno de los mayores centros culturales a nivel mundial con tantas comunidades dentro de lo que es comunidades por ejemplo aymara comunidades quechua las comunidades de las amazónicas y diferentes digamos etnias que se dividen en todas estas comunidades entonces es bastante es bastante marcado digamos todo este regionalismo que tiene el Perú que evidentemente en todos estos años no solamente de estos últimos 30 años desde que el fujimorismo llegó al poder sino también en estos 200 años de colonia porque seguimos viendo que la oligarquía limeña sigue digamos en su democrático no defiende la democracia lo que defiende son sus intereses sus privilegios y su racismo porque también una de las cosas que ha quedado muy evidenciado es el nivel de racismo que tiene la oligarquía limeña para con el resto de los peruanos y peruanas en distintas zonas del país entonces hay muchas cosas que se han que se han puesto de manifiesto de cara a este bicentenario y que han quedado muy evidenciadas obviamente con la pandemia porque no olvidemos que Perú este durante la pandemia este tiene ya este con un supuesto sinceramiento del gobierno este pasamos de tener 70.000 muertos a más de 180.000 muertos convirtiendo a Perú en el país con mayor cantidad de muertos por porcentaje de habitantes además de eso con caídas monstruosas del producto grupo interno con altos índices de nuevos desocupados tenemos en Perú más de 2 millones de nuevos desocupados con una gran crisis profunda económica también porque además de todo eso este el gobierno no tuvo ningún tipo de medidas para de protección para con su pueblo acá se aplicaron este leyes como lo que se llamó este la suspensión perfecta que es claramente una ley para poder este despedir como sucedió en Argentina que se que se se puso el tema de la doble indemnización y eso acá no acá directamente o sea se le dio este rienda suelta para que las empresas que tuvieran este algún tipo de problemas financieros por el tema de la pandemia pudieran despedir a sus este empleados porque este también si el gobierno otorgó digamos subsidios y bonos a las grandes empresas con un programa que se llamó reactiva Perú en el cual se le dieron fastuosas sumas de dinero a empresas que a su vez este digamos que se le daba para poder paliar la crisis económica pero a su vez despidieron gente entonces bueno seguimos en esa en ese mar de corrupción que ha significado también estos últimos 30 años del digamos este el neoliberalismo aquí en el Perú con lo cual este como dije recién en esta última elección ha quedado más que evidenciado este también este toda la la gran la gran brecha social que hay en educación en salud en conectividad en derechos en derechos porque no olvidemos que la constitución que tenemos aquí en el Perú que data del año 93 que es una constitución que puso Fujimori es una constitución que claramente otorga privilegios a unos pocos y quita derechos a la mayoría aquí no hay prácticamente leyes laborales en favor de los de los de los empleados aquí este las las grandes empresas tienen permanentemente con donaciones de deudas exoneraciones tributarias y todo eso que lleva a una digamos de alguna manera una estatización de las deudas privadas permanentes teniendo en cuenta que es un país con infinitas cantidades de riquezas este en lo extractivo en lo hidrocarburífero incluso también en lo agronómico porque bueno mucho se habla por ahí del tema de este el valor del alimento pero aquí en el Perú el 80% de la alimentación de los peruanos y peruanos es gracias a las comunidades campesinas pero así todo estos gobiernos nos han ido machacando políticas que desfavorecen a los campesinos no solamente desde lo desde lo productivo como por ejemplo este con tantas variedades de papa que tiene el Perú son más de 4.000 y sin embargo se exporta se importa papa del extranjero produciendo que nuestros campesinos este prácticamente no puedan recoger sus cultivos porque no les no les rinde pagando pagando precios miserias por un kilo de papa a los campesinos entonces y además de todo sumado a todo eso el permisismo que ha habido durante estos años en el Perú como por ejemplo el tema minero en que se puedan hacer explotaciones extractivas en las cabeceras de cuenca teniendo teniendo grandes consecuencias ambientales para para nuestros para nuestros territorios y no es casual tampoco que por ejemplo todo lo que es el corredor minero del sur Pedro Castillo haya sacado prácticamente un 80% de votos contra 20% de Keiko Fujimori o sea no es una casualidad ¿por qué? porque siempre nos han estado con digamos el tema de que la minería es progreso cuando vemos todas estas ciudades inclusive aquí en Arequipa que tenemos uno de los proyectos más importantes de cobre que es como Tía María que muchos lo podrán haber escuchado por los grandes conflictos sociales que ha habido a raíz de este proyecto que todavía no ha sido por suerte no ha sido aprobado pero no ha dejado en ningún lugar donde ha habido minería este progreso al contrario no solamente ha dejado más miseria sino también una gran deuda en lo que es pasivos ambientales sin mitigar con poblaciones contaminadas con con cromo perdón con plomo en organismos este y demás este demás este problemas que trae como consecuencia el extractivismo sin control porque también en eso una de las cosas que voy a decir bueno mucha gente dice hay minería y minería pero minería sin control como hay acá en pocos lugares en el mundo yo he visto aquí uno sale de Arequipa tenemos el proyecto Cerro Verde y ve una gran montaña o varias montañas de relaves y demás y vemos bueno los ríos con altos índices de metales pesados y grandes contaminaciones entonces también la deuda que ha dejado el neoliberalismo en estos años de estos 200 años de colonialismo que viene teniendo el Perú porque en definitiva seguimos siendo un pueblo bajo un sistema colonial ha traído miseria y más miseria y hambre y mucha desigualdad social entonces en ese sentido un poco lo que apostó al fragmentar tantos partidos como hizo igualmente lo había hecho en el 2016 apostando por que dos candidatos de la derecha pasaran a la segunda vuelta como sucedió en el 2016 con Keiko Fujimori y en este momento habiendo quedado en ese momento tercero Verónica Mendoza con una gran posibilidad de votos entonces digamos toda la derecha pensó que la gran candidata a vencer de la izquierda era Verónica Mendoza y dejaron de lado digamos subestimaron a Pedro Castillo y dentro de la izquierda ha habido mucha división digamos de cara a la primera vuelta primeramente porque dentro de Perú Libre el digamos el mandamás de Perú Libre Vladimir Cerrón y este que no no pudo postular porque bueno tiene pesan sobre él este condenas por temas de corrupción fue gobernador de la región de Junín no terminó mandato este y bueno fue enjuciado por problemas de corrupción incompatibilidad de función funcionario público y demás que lo inhabilitan para poder ocupar cargos públicos entonces este de alguna manera la digamos la injerencia por parte de Castillo dentro de lo que es el gremio docente como es la SUTEP aquí en el Perú que es un gremio muy fuerte se lo invita a Castillo a participar de esta elección como candidato a la presidencia este con un discurso también propio de su de su cultura de su origen muy este muy conservador a diferencia de Verónica Mendoza que es un discurso de izquierda mucho más amplio mucho más inclusivo este tocando temas también como los derechos de la mujer que dentro de Perú Libre no ha sido digamos parte de su propuesta de campaña como el tema del aborto igualdad igualdad este más leyes como las que bueno tienen este ya de antecedentes en Argentina entonces eso también dividió mucho el voto de la izquierda teniendo en cuenta que Perú sigue siendo un país con una sociedad muy conservadora no olvidemos que aquí el Opus Dei es parte de también bastante fuerte de nuestra sociedad y las tradiciones no este entonces eso también hizo que se dividiera mucho el voto de la izquierda y bueno llegamos a esta instancia de de la segunda vuelta con todos los problemas que ya arrastramos a los problemas que visibilizó la pandemia o que agudizaba la pandemia haciendo que este la polarización social se directamente se divida entre la izquierda y la derecha y bueno en ese sentido la derecha obviamente no no quiere reconocer la victoria si bien la de elecciones que es la OMP y la Junta y el Jurado Nacional de Elecciones ya han terminado el recuento de los votos inclusive ya está terminando el recuento de las actas impugnadas y dan como ganador a Castillo ya no hay ninguna posibilidad de revertir el resultado desde lo legal desde lo constitucional desde lo democrático y sin embargo la derecha sigue sin reconocer la victoria de Pedro Castillo pero les duele obviamente les duele que un maestro rural salido del Perú profundo con prácticamente muy poco aparato económico una campaña bastante austera por parte en general de todos los partidos de izquierda contra todo el aparato de la derecha mediático económico y demás se lo pudo vencer es como dijo Correa un simple lápiz le ganó a todo el aparato económico mediático y de poder de la derecha oligárquica limeña básicamente ¿no? porque bueno es donde más se concentra el caudal de votos del Perú pero además también se concentra la mayor cantidad de personajes que hacen al poder hegemónico y neoliberal del Perú entonces bueno eso es lo que más está molestando y además teniendo ya los antecedentes de lo que ha hecho Keiko durante estos años porque no podemos obviar que así todo en el 2016 este compitiendo dos partidos de derecha la segunda vuelta Keiko Fujimori y Kusinski este Keiko no aceptó la derrota y se dedicó todos estos cinco años a boicotear el gobierno ella tuvo en el 2016 obtuvo 73 congresistas obteniendo la mayoría del congreso este del Perú y se dedicó a boicotear y a demoler la democracia porque no hacen una posición constructiva responsable no hacen una posición de demolición sobre todo este con grandes este actos de corrupción y este y demás este cuestiones que hacen a la conformación de una organización mafiosa como es este fuerza popular porque debemos aquí en el Perú este todo el mundo sabe que este a Fujimori además de todos los actos de corrupción que se le conocen se sabe que en su avión presidencial se le encontraron cargamentos de cocaína a su el hermano de Keiko también no hace mucho tiempo se le encontró un depósito con cargamentos de droga y que está estrechamente relacionado con lo que llamamos aquí el narcoterrorismo incluso días antes de la segunda vuelta hubo un atentado en la zona del del Braham que es la zona donde más se hace está sentada todo el todo el tema del hubo un atentado que lo hicieron creer hicieron hacer toda una operación mediática diciendo que era remanente del sendero luminoso que estaba tratando de generar miedo para que ganara Castillo cuando todos sabemos y hasta hasta digamos y la gente de ahí los juez de paz el alcalde y del lugar donde ocurrió esa masacre todos decían que era tema de ajuste de cuentas y demás cuestiones que tienen que ver con el narcoterrorismo más que con cualquier otra cosa vinculada a grupos terroristas o demás como este ha significado aquí sendero luminoso entonces bueno sabemos que en este momento el no reconocimiento de Keiko digamos de la de la victoria de Pedro Castillo creemos o sea y ojalá nos equivoquemos que se está cocinando un golpe de estado aquí en el Perú o sea sabemos perfectamente que Keiko se juega se ha jugado dos cuestiones muy importantes este en este con esta elección o sea cuestiones que la empujan a agudizar inclusive contradicciones y el conflicto político el proceso penal que pesa sobre ella que podría terminar con una con una pena privativa de la libertad de 30 años y también este ella preocupada por mantener el liderazgo de la derecha liderazgo económico empresarial este digamos es es toda una estrategia que ella asumir es resumir digamos en lo que creemos porque es parte de la estrategia que está teniendo la derecha ahora Oscar Laborde y Gustavo Álvarez este está en Perú ahora nos está contando todo el tratado de tumbarse el proceso electoral sembrando dudas sobre la legalidad y la legitimidad del triunfo de Pedro Castillo comenzaron exigiendo una revisión total de la votación y bueno obviamente con la intención de buscar la regulación total del proceso y la comunicatoria a unas nuevas elecciones es en ese sentido ha habido ya varios este políticos que bueno de la APRA y algunos de este acción popular es un partido que tiene gente poco de todo ¿no? este es una convivencia también y nosotros llamamos más un tipo de partido veleta porque bueno tiran también según conveniencias para donde apunta este y en ese sentido bueno este Keiko está está apostando sabemos que está apostando de forma consciente y es muy irresponsable a profundizar la polarización política y social o sea con el afán de que las tensiones sociales se expresan en las calles porque obviamente el pueblo está en actitud y en digamos en movilización permanente también de los dos lados también porque Keiko ha sacado a gente a la calle también y sobre todo de Lima para defender el voto que supuestamente no se le está reconociendo a la derecha cuando es claramente a la inversa que no quieren reconocer el voto de las zonas rurales y campesinas del Perú o sea queriendo anular montones de actas de votación con digamos falsedades de cosas que hacen ver claramente que esta cuestión de racismo sigue esperando porque hasta hacer pesar que un voto de Lima vale mucho más que un voto del interior ¿no? Entonces bueno esta obviamente ha habido movilización de todas zonas del Perú hacia Lima y obviamente el escenario está aumentando porque además este el jurado nacional de elecciones no lo proclama todavía a Castillo como presidente entonces está digamos tensionando el acuerdo como para que se desate algún escenario de violencia abierta como pasó en noviembre del año pasado cuando cuando se lo destituyó a Vizcarra y se lo quiso poner a Merino y que finalmente bueno derivó en la muerte de dos jóvenes Inti y Brian y que finalmente terminó en la en la asunción temporal de Sagasti hasta un momento digamos de la de la asunción del nuevo presidente ¿no? Entonces bueno sabemos que en lo inmediato el fujimorismo va a buscar demorar lo más posible la resolución del jurado nacional de elecciones para ahondar la inestabilidad política y debilitar lo más posible a Castillo por lo cual viene alentando la formación como decía de piquetes defensores de la democracia para acosar a los miembros de los órganos electorales y a sus familias porque inclusive ha habido manifestaciones por parte del fujimorismo en la propia residencia de los miembros del jurado nacional de elecciones que el jurado nacional de elecciones no ceda a estas presiones y termine proclamando a Pedro Castillo como presidente la estrategia del fujimorismo y un sector del empresariado y obviamente la derecha mediática limeña que ya hemos visto como operado durante todo este tiempo con una clara parcialidad a favor de Keiko Fujimori inclusive llegando al punto de hacer pensar a mucha gente que la corrupción es mucho mejor que cualquier gobierno popular hasta eso han metido digamos a través de los medios esa idea y bueno obviamente va a impedir si el jurado nacional de elecciones lo proclama la derecha va a impedir buscar Castillo juramento el 28 de julio y bueno y como tratan desde una medida cautelar primero se intentó hacer un pedido de impugnación de casi mil actas cada acta corresponde a una mesa de sufragio donde hay más o menos unos 220 votos aproximadamente en promedio y bueno el fujimorismo intentó hacer la anulación pedir una digamos interponer una solicitud de anulación de casi mil actas pero ¿qué pasó? de esas mil actas solamente 145 entraron dentro de los plazos que estipula el jurado nacional de elecciones el resto entraron a destiempo ¿qué es lo que quisieron hacer? que el jurado nacional de elecciones prorrogara los tiempos establecidos para las elecciones para presentar la solicitud de impugnación el jurado nacional dijo no no le dio lugar a eso entonces de ahí se generó el tema de posibilidades de fraude con respecto a lo que habían sido algunas mesas sobre todo en la provincia incluso con particularidades por ejemplo que hubo mesas donde el fujimorismo no obtuvo ningún voto ni uno y no podían o sea no les podían creer que esos lugares no pudieran tener ningún voto pero nada decían por ejemplo en mesas como sucedió con los peruanos en extranjeros mesas como en Miami donde fue a la inversa Pedro Castillo en una mesa de Miami no obtuvo ningún voto pero eso no significaba tampoco que para el de izquierda era un motivo de fraude entonces bueno todo lo que anda tratando de hacer ahora han pedido una auditoría informática para ver si el sistema de cómputos cuando claramente este todos los organismos internacionales que han estado observadores han quedado conformes con cómo se ha llevado a cabo el proceso o sea no ha habido ningún hasta donde sabemos ningún denuncia o ningún tipo de manifestación por parte de los organismos observadores internacionales que diga que el sistema electoral en Perú ha tenido algún tipo de vicio o actos de corrupción entonces bueno esto lo que va llevando la situación aquí de poder generar esta inestabilidad social y que bueno que Pedro Castillo no asuma ¿no? ahora nosotros esperamos que de esta alianza que se hizo de cara a la segunda vuelta Pedro Castillo y Perú Libre digamos cumplan con esta con esta alianza porque bueno obviamente como nos dicen ellos ahora somos invitados pero obviamente para poder gobernar con toda esta situación que se plantea social y política aquí en Perú la posibilidad de Pedro Castillo de tener posibilidades de gobierno es apoyándose en el pueblo ¿no? apoyándose en la movilización social y demás que está dispuesto el pueblo a apoyarlo en ese sentido porque hay realmente en su persona hay una esperanza de cambio para los peruanos y peruanas por tantos años de desigualdad y de falta de derechos que tenemos aquí entonces eso es una de las cosas y sobre todo para poder tener un mínimo digamos o por lo menos un buen inicio de que este del gobierno de Pedro Castillo que convoque a un referéndum nacional para la conformación de un de una asamblea nacional constituyente pluricultural porque no podemos seguir en este Perú y más con 200 años ya de historia de independencia sin que el Perú sea un país pluricultural ya no no se no tiene no tienes este razón de no ser un país pluricultural debido a la gran cantidad de este de de comunidades que habitan esta tierra y teniendo en cuenta también este que que bueno que que tenga una mayor amplitud de diálogo obviamente Pedro Castillo ahora se va a tener que trasladar de Cajamarca a Lima para gobernar va a estar en zona hostil digamos de alguna manera porque Lima le ha sido totalmente desfavorable entonces pero bueno en ese sentido esperamos que tenga una mayor amplitud de diálogo que lo viene demostrando a poder este poner en agenda de gobierno temas que son también necesarios inclusive desde el desde el punto de vista de políticas de gobierno para el tema el tema agrario el tema extractivismo porque bueno hace falta una segunda reforma agraria sobre todo desde el punto de vista no del tema tanto del tema de tenencia de la tierra sino de el uso de la tierra y de las este digamos de de los de los derechos y beneficios para el agro este la protección de los de las comunidades campesinas y demás y bueno desde el punto de vista extractivo hidrocarburífero una revisión este de los contratos porque bueno prácticamente la mayoría de las empresas que hacen extractivismo aquí en el Perú tienen exoneraciones tributarias tienen condonaciones de deuda y demás y este eso obviamente repercute en los los cánones mineros que llegan a los a las regiones que provoca que este realmente no haya una inversión en obra pública como podría haber si si tuviera en consideración la cantidad de miles y miles de millones de dólares que genera el Perú en minerales hidrocarburos y demás ¿no? entonces eso también este merece pero nada de esto va a poder ser posible si el próximo gobierno no convoca una asamblea nacional constituyente que revierta o sea en definitiva que se que haga una nueva constitución del Perú eso eso más que nada nosotros desde 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 el nuevo Perú hemos puesto a disposición todos los equipos técnicos toda la comisión de profesionales hace unos días antes de la segunda vuelta más de 50 profesionales de la comisión hicimos una una solicitada en adhesión y poniendo todas nuestras este capacidades profesionales a disposición de de Pedro Castillo este sobre todo en el momento de poder este combates de las propuestas de campaña y sobre todo para armar estos primeros 100 días de gobierno porque no podemos hablar sabemos somos muy conscientes no podemos hablar de este de poder este salir de esta crisis económica sino también salimos de esta crisis sanitaria que estamos viviendo acá los el sistema sanitario en el Perú colapsó en mayo del año pasado y desde entonces hasta el día de la fecha seguimos con los mismos problemas con problemas mucha gente que se ha muerto por falta de oxígeno además de que se mercantilizó los insumos médicos acá un tubo de oxígeno que nos pasó de valer 600 soles que son un poquito menos de 200 dólares a valer 6.000 soles un tubo de oxígeno haciendo que mucha gente los medios para acceder a un tubo de oxígeno y por ende obviamente mucha gente que ha fallecido por eso y así ha sido con mascarillas con protectores con remedios con todo lo que ha tenido que ver con insumos para combatir el tema de la pandemia en el tema de vacunación también estamos muy atrasados en ese sentido con toda la gente que hablo de Argentina con digamos sana envidia les digo ustedes están viviendo una realidad muy diferente a la que estamos viviendo nosotros acá con respecto no solamente por el atraso que traemos el tema de vacunación porque recién se está digamos vacunando personas mayores de 60 años este y no tenemos bueno en mi caso yo tengo casi 50 años no tenemos ni fecha de cuando podemos tener acceso a una a una vacuna pero también además este en cuestiones de que este de cuidado porque nosotros seguimos acá nunca se fue la ola en realidad y en este momento ya tenemos incluso aquí en Arequipa este casos detectados con la variante delta con la variante hindú este con todo lo que eso acarrea yo estoy cerca de uno de los hospitales generales de Arequipa y vemos pasando por ahí veo todos los días este la cantidad de gente en la puerta este haciendo cola para que le den atención médica y demás este y como ha pasado también este en la primera parte digamos de la pandemia que gente quedaba internada en su vehículo en la puerta del hospital Gustavo no quiero interrumpirte pero este ya este Oscar se está haciendo las ocho y media que dijo que se iba a retirar y bueno si podemos por ahí o preguntar o despedir a Oscar porque ya no sé exactamente que hora es si 23 y gracias que me lo aclares también porque si no me voy en tiempo yo más que nada quería poner un pantallazo en la situación aquí y cómo hemos llegado hasta dónde hemos llegado este y bueno cuál es lo que de a cara al futuro también un poco lo que lo que depara para el Perú así que bueno un poco con eso este también doy por por concluido gracias Gustavo bueno tenemos ahí apenas un momentito nomás ya este con Oscar si alguno quiere específicamente por ahí hacer una pregunta yo por ahí quería hacer simplemente una apreciación unas líneas nada más Oscar que nos digas cómo se comportó por ahí los observadores vos que tuviste cerca los observadores de la OEA teniendo en cuenta lo que ocurrió en Bolivia ¿no? con respecto a Evo en su momento sí ellos hicieron un informe respaldando lo actuado yo tuve razón y tengo de hecho ayer hablé con el presidente jurado de la señora electoral yo no veo que haya lugar para desconocimiento masivo de resultados ya hoy se supo ayer en la noche la OMP dio el resultado yo he estado con Provento varias veces y ayer hablé con Jorge Salas no veo que haya lugar para eso sobre todo porque como vos preguntás la OEA ya dio un informe positivo el cual no podría retrotraerse así que todos los observadores el Parla Sur Unióre la Copal y la OEA respaldaron el proceso que dicho sea de paso fue muy muy bueno muy transparente imposible de violentar por supuesto alguna picardía un voto más un voto menos pero efectivamente son pocos los 40.000 votos pero bueno es lo que vimos y es lo que también dice la OEA digo porque esto tiene que ver con las posibilidades de esto que hablaba Gustavo de apoyos externos en caso de digamos del intento de Keiko Fujimori intentar digamos así alguna intentona de tipo golpista ¿no? me parece que es eso tan sordo bueno yo te insisto yo no lo veo no veo que las Fuerzas Armadas se prendan no veo que una parte de la burguesía que también con con Fujimori es una fascista yo le he robado empresas tampoco siendo incómodo con eso ya hay conversaciones que hubo gente del equipo Castillo con mil empresarios a mí me da la impresión que lo que están haciendo sí es desgastar de manera sostenida para que cuando asume el gobierno llegue debilitado no veo que haya espacio internacional para desconocer el proceso no lo veo no veo que ni que lo vea tampoco se ha manifestado siempre está la preocupación pero no no lo veo mañana veo si puedo pasar de haber estado ahí de haber seguido el proceso de haber hablado con Carlos Raimundi que es el embajador de la OEA que hablé el día de hoy de haber estado con la gente allá en la OEA cuando da el golpe se prepara de otra manera como hoy se morir en este momento sería de decirse todo lo que dijo de una manera muy abrupta tampoco creo que los militares se van que en esa y una parte el empresario tampoco estaba muy cómodo con Keiko también los empresarios en un grado de desestabilización semejante de que entre en una confrontación social muy fuerte me parece que hoy por hoy por un lado lo van a tratar de desgastar a Castillo negándole su representación y por otro lado van a tratar de presionarlo para que el con gobierno como Afonso de Chantumara cediendo yo la veo más por ahí la cosa bueno te dejamos entonces Oscar liberado porque ya son 27 así que seguramente de tu compromiso te agradecemos muchísimo la verdad tu pantallazo geopolítico que realizaste porque sirve mucho entender lo que nos queda por delante con Perú ya con otra orientación saliéndose del pacto de Lima que es para nosotros más que importante para nosotros como argentinos por lo menos muchas gracias por la invitación por lo menos van a tener que cambiar el nombre al grupo de Lima además esperemos yo quiero decir una última cosa no lo dije en la intervención porque traté de ver si Verónica Mendoza y el grupo de Verónica Mendoza no hubieran respaldado fuertemente incondicionalmente a Pedro Castillo Pedro Castillo no hubiera ganado Fajardo no apoyó a Petro por eso Iván Duque es el presidente de Colombia Beatriz Sánchez no apoyó al candidato socialista por eso Piñera es el presidente de Chile y Silo Gómez no apoyó a Haddad en Brasil por eso Bolsonaro es el presidente de Brasil está lleno de experiencias donde la fuerza de izquierda se puede por poder como quiera se corre bueno y efectivamente ya Cuperes tampoco apoyó a Arauz ahí tenés cuatro ejemplos de una fuerza que debería haber enfrentado a la derecha y no lo hizo así que yo quiero valorar y quiero asegurar que sin Verónica Mendoza y sin el equipo de Verónica Mendoza incluso ahora en la transición es muy importante las personas que pueden discutir con los empresarios Pedro Castillo no hubiera ganado ahí hay un ejemplo que se puede discrepar incluso se discrepó duramente en la primera vuelta pero no confundirse cuál es el enemigo porque tranquilamente pudo haber disimulado la fuerza de Verónica Mendoza ella misma no hubiera llamado claramente a votar a Keiko pero si no hubiera hecho la fuerza que se hizo no hubiera ganado así que mis felicitaciones para Gustavo y para su gente y muchas gracias por la invitación gracias Oscar a vos también y bueno por habernos apoyado también en la tarea de velar por el acto democrático y porque se respete la voluntad popular así que muchas gracias por esa noble labor que ha llevado por acá hasta la próxima compañeros gracias Oscar gracias Gustavo tenemos todavía la posibilidad de preguntarte a vos sí, sí, sí no hay problema yo quiero yo quiero yo quiero yo quiero yo quiero yo quiero al respecto al tema de las fuerzas armadas Keiko Fujimori bueno de parte de algunos este inclusive un congresista que se llama este Montoya que es ex militar retirado él ha sido un poco de los que ha promovido el tema de estos actos de sedición porque ya prácticamente no reconocer la voluntad popular no reconocer ya los informes de la OMP y el Curado Nacional de Elecciones de lo que es el conteo de votos y demás es un es un acto de sedición entonces el digamos el frimorismo a través de este congresista ha tenido un acercamiento con las fuerzas armadas las fuerzas armadas ha sacado comunicado desmintiendo toda intención golpista ha sido de parte de miembros en retiro de las fuerzas armadas que inclusive utilizando los logos de la marina de la aviación y de este y del ejército han sacado un comunicado propiciando el golpe de estado pero estos son organismos digamos personal en retiro ya de las fuerzas armadas ellos sí y este inclusive periodistas han estado fogoneando una situación con lo que se vivió después de las elecciones en Estados Unidos con la toma del Capitolio algo muy parecido ha ocurrido digamos por parte de periodistas aquí así que bueno esa un poco también la aclaración nosotros sabemos ya tenemos el antecedente de lo que ha hecho Keiko Fujimori desde la desde la sombra durante estos estos cinco años de cómo ha demolido la política peruana o sea como dije antes no ha hecho una oposición ha hecho un acto de demolición de la de la política peruana este digamos dejando por el suelo todos los estados todos los organismos del estado desde lo ejecutivo desde el congreso legislativo y también judicial porque no olvidemos que aquí dos fiscales supremos están acusados uno salió de contrabando digamos fugó por Ecuador a España que es el famoso juez Inostrosa y el otro es este el último también este fiscal de la nación que ha sido destituido también precisamente en el famoso bueno acá se desencadenó toda una situación a partir de este Lava Jato que acá se ha ido del club de la construcción donde estar vinculado no solamente perdón involucrado no solamente Odebrecht sino también empresas de aquí peruanas como es Graña Montero lo que vendría este y bueno y luego el grupo comercio también hay cuatro o cinco familias digamos que manejan el poder económico en el Perú que forman lo que es el organismo de la Confiep que es el digamos la comisión que nuclea a todos los grandes empresarios y muchos de ellos que manejan desde digamos los monopolios la economía peruana y ellos también de esta maraña de corrupción que ha habido durante estos años que viene no casualmente en el Perú desde Fujimori hasta hasta Pedro Pablo Kuczycki y probablemente Vizcarra también vaya a terminar procesado están todos con prisión preventiva domiciliaria prisión en extranjero como en el caso de Toledo o prisión domiciliaria como Kuczycki bueno Ollantumal está con restricción comparecencia restringida Alan García se suicidó todos todos vinculados a temas de graves delitos de corrupción entonces eso también o sea no es no es una simple casualidad que viene arrastrando todo este famoso se llamó el caso del club de la construcción y de los pollos blancos que es básicamente también una colusión entre el poder económico y miembros del poder judicial para este digamos impartir justicia sin justicia ahora Gustavo de lo que vos planteas y lo que ha planteado Oscar particularmente quedan para esta etapa específicamente por ahí grandes desafíos uno es el que planteó Oscar que en definitiva que tiene que ver con la alianza que tiene que ver el acuerdo con los que son cercanos y la amplitud de esa de esa de esa alianza y por otro lado la digamos la realidad demográfica política que tiene que ver con justamente que en las principales ciudades o la principal ciudad del Perú gobiernan justamente o están digamos con un voto más que importante Keiko Fujimori y la derecha ¿sí? y digamos ¿cómo están ya observando esta realidad a partir de digamos el resultado de la elección? Bueno de las ciudades que más le es desfavorable digamos a Pedro Castillo o que le ha sido desfavorable en el tema de la cantidad de votos es Lima aquí en Arequipa que es la segunda ciudad de Perú ha ganado Castillo y en general en casi todo el interior de Perú ha ganado Castillo a excepción de una región del norte de Perú Piura donde hay gran tiene gran influencia el fujimorismo pero en general después el resto del Perú ha ganado Pedro Castillo de otra manera no hubiera sido posible porque el electorado peruano bueno si bien votaron alrededor de 18 millones pero el electorado se conforma en 23 millones de peruanos aptos para votar y de los cuales un poquito más del 50% está en Lima entonces este si no hubiera tenido los grandes márgenes de este digamos de goleada como decimos acá que ha tenido en el interior este Pedro Castillo no hubiera podido ganar nosotros yo igual estamos pensando que que la diferencia ha sido más grande pero bueno este la OMP la maneja el fujimorismo como muchos organismos de gobierno son manejadas por el fujimorismo en este desde años y bueno se repartieron se vinieron repartiendo entre el APRA que era el partido de Alan García y el fujimorismo el APRA en estas elecciones no se presentó y ha perdido esa afiliación o sea el APRA ya no existe más como partido pero sus miembros este camaleonizándose en distintos partidos muchos han ido para dar al fujimorismo y han quedado divididos en 10 partidos de los cuales si bien no tienen la mayoría absoluta como como tuvo en el 2016 el fujimorismo prácticamente o sea si tiene mayoría pero no digamos de las dos terceras partes como que necesita aquí es un solo congreso es una unicameral digamos y para muchas cosas necesita tener las dos terceras partes del congreso bueno por suerte eso no lo tiene ha quedado más fragmentado entre la derecha y la izquierda pero no obstante dentro de este nuevo congreso sigue teniendo mayoría de la derecha pero además ha entrado toda una facción de otros partidos donde tenían camuflados también gente del riñón del fujimorismo y a su vez no sé si habrán sentido mucho que hubo un candidato de un partido que se llama Renovación se llama Renovación Popular pero en realidad no hay ninguna renovación porque el candidato a presidente es un miembro del Opus Dei que públicamente afirmó que practicaba el autoflagelación que se ponía un silicio y cosas así que tiene una de hace 40 años bueno no es cura ni nada de eso pero bueno a ese nivel el candidato presidencial que hemos tenido bueno él ha tenido también una gran cantidad de creo que 15 congresistas ha metido en el congreso este bueno Hernando de Soto que era otro que había sido funcionario de Fujimori que también era candidato a presidente también ha tenido 7 congresistas bueno el fujimorismo tiene 24 contra 34 35 de Perú Libre juntos por el Perú ha tenido 5 candidatos 5 congresistas electos este partido Morado 3 pero no va a poder tener bancada propia porque necesitan mínimo 5 congresistas para tener bancada propia el único partido que no va a tener bancada propia después este Acción Popular que es el partido que yo candidato a al escano es un partido como sería decir radicalismo en Argentina para más o menos digamos poner digamos algo que podría ser una comparación este de lo que es Acción Popular aquí donde bueno hay gente que se va para un lado hay gente que se va para el otro dentro del mismo partido y después este Avanza País que es partido de Acuña que es un ex gobernador regional este muy vinculado también a la corrupción y este a lo que es el negocio de la educación privada aquí en el Perú este así que también obviamente va para la derecha eso ¿no? pero bueno como dije va a ser muy difícil para Pedro Castillo no tener una instancia de diálogo con como ha quedado conformado el Congreso y no tener una amplitud de lo que este entre todos los partidos de izquierda han este digamos pactado de cara también al apoyo que se le hizo a Pedro Castillo eh acá no hubo gente de la izquierda que se votó a Fujimori ni votó en blanco lo que pasa es que en la primera en la primera vuelta este tanto junto por el Perú como Perú Libre eh por cuestiones de que su de que Perú Libre tiene su principal referente político a un ex gobernador con sentenciado por actos de corrupción entonces este hubo digamos no hubo acuerdo por cosas como esa además porque Perú Libre es un partido como dije es un partido marxista pero ortodoxo entonces ya va mucho más a un extremo de lo que este es la izquierda que propone Juntos por el Perú y Nuevo Perú que es donde del del movimiento político que esto formó parte nosotros tenemos digamos una concepción política mucho más moderada mucho más inclusiva también porque bueno Pedro Castillo recién ahora y hasta cierto punto se lo está digamos sentando a hablar de algunos temas como este la lucha de las comunidades LGTBQ entonces que para él esas cosas este era totalmente no había forma de hablar con él es poco con lo que decía al principio no podemos dejar de ver los orígenes de Pedro Castillo de dónde vienen las carencias culturales de este recorrido de digamos de caminar la calle caminar el mundo eso se le nota es una persona es un agricultor es un maestro rural es una persona que está muy arraigada con su familia vive en una casa de adobe ni siquiera tiene casa de material noble no tiene grandes lujos no se nota que tiene muy apegado a su tierra que ha salido poco de ahí también lo que pasa es que bueno ha generado mucho desde el tema de lo que fue la protesta de la protesta de docentes que hubo en el 2017 bastante bastante reconocimiento como por ser maestro rural por ser dirigente de sindical desde desde su desde su chota de su tacabamba digamos natal siempre desde ahí más que nada entonces ahora también yo habría que ponerse digamos ser un poco empático con él también ponerse en sus zapatos y decir me sacan de a ver no sé de Pampa del Infierno en Chaco y me meten en Buenos Aires en la Casa de Gobierno o sea hay que yo creo que le debe sudar un poco la todo un desafío para el compañero ahora el resto de los compañeros que desea por favor abra su micrófono y puede comenzar a preguntar ya que no hay preguntas en la digamos en la parte de mensajería por ver hola buenas tardes yo escribí una pregunta mensajería si la leíste ah bueno decilo Daniel dale bueno mi pregunta era saber cuál es la propuesta más radical o de izquierda en campaña de Pedro Castillo y también saber si el pueblo peruano votó en defensa propia al sufrir los gobiernos de derecha o hay una conciencia de izquierda arraigada en el pueblo peruano bueno en primera vuelta digamos vamos a hacer un poco Castillo no tuvo una propuesta programática de gobierno muy clara esto se dio a partir también de la segunda vuelta donde la mayoría de los equipos técnicos de Verónica Mendoza empezamos a apoyar a Pedro Castillo obviamente por una cuestión de que este digamos no sé sería para muchos traicionar nuestras convicciones y votar al fujimorismo ¿no? y tampoco muchos sentimos que votar en blanco es un voto no es es un voto útil al contrario entonces bueno lamentablemente en esta segunda vuelta hubo que tomar un camino en ese sentido pero realmente la propuesta la propuesta de Perú Libre a primera instancia no tenía muy claro muchas cosas de hecho prácticamente no participó Pedro Castillo de los debates pero sí proponía digamos su lema ha sido digamos no más pobres en un país rico eso ha sido digamos su batalla de campaña y el lápiz el lápiz y como maestro rural a él como dije antes se sentó mucho y tuvo mucha influencia su vínculo con el sindicato de los docentes en el Perú también eso le ayudó mucho a consolidar el voto pero de todas maneras de todas maneras su caudal principal durante la primera vuelta que no fue más del 15% porque tengamos en cuenta que hubo 18 candidatos 19 candidatos a presidente en la primera vuelta quien más sacó votos fue Pedro Castillo del 15% y se ha ido por Keiko Fujimori del 11% o sea ha sido inclusive la primera vuelta ha sido muy pareja y hasta cierto punto también en la misma derecha se están acusando de fraude entre Keiko Fujimori y Hernando de Soto de que de que Hernando de Soto le robaron la elección digamos a pasar todo el mundo pensaba que pasaba a segunda vuelta a Hernando de Soto y no Keiko Fujimori a Hernando de Soto a segunda vuelta yo no sé hasta qué punto gana Castillo también no lo sé lo que pasa es que bueno Keiko Fujimori tiene si bien tiene un voto cautivo que es más o menos un 10 o 11% de la población pero tiene muchísimo antivoto más de un 50% un 55% histórico que tiene ya el fujimorismo de antivoto pero la propuesta la propuesta digamos que se centra Perú Libre de primera instancia es la propuesta marxista levinista de muchas temas de estatización también y bueno y también el tema de digamos los derechos para con las comunidades con las comunidades originarias pero tiene otra cosa que ver otra connotación que a mi a mi parecer esto es una apreciación muy personal que tenga más haya tenido más posibilidades de salir este pasar a segunda vuelta Pedro Castillo y no Verónica Mendoza o Arana que es otro era del Frente Amplio también que iba a candidato que es un poco el tema este color de piel también acá no olvidemos que la mayor cantidad de la población peruana proviene de las culturas de las comunidades originarias entonces no se lo mira por más que vayan así vayan con el mismo discurso no se lo va a mirar distinto a Verónica Mendoza que a Pedro Castillo por el origen junto por el Perú tiene una característica que si bien es de izquierda pero es un partido más limeño o sea de izquierda más limeña es una izquierda más inclusive este no que a diferencia de Pedro Castillo uno lo escucha hablar a Pedro Castillo y ve la cantidad de este o la la cantidad de carencias que tiene culturales uno la observa eso pero a mi parecer incide mucho el tema de este también de que de dónde vienen sus orígenes y de que pertenece también a las rongas campesinas que eso es otro factor determinante porque si alguien también un poco porque acá la sociedad peruana ha quedado muy sensibilizada con el tema del terrorismo que hubo en los 80 y los 90 y está muy o sea a pesar de que ha pasado tantos años sigue muy sensible con ese tema y muchos dicen fue Fujimori el que este digamos eliminó el sendero luminoso y no fue así fueron las rondas campesinas impartiendo digamos su lo que sería una un serenazgo una seguridad ciudadana las que fueron eliminando en distintas zonas este lo que generaba sendero luminoso y MRTA sobre todo lo que significaba en distintas zonas este así que también eso tiene mucha mucha influencia porque la digamos la organización de las rondas campesinas aquí en el Perú son muy muy fuertes me permitís si gracias este bueno así muy brevemente les cuento quién soy yo soy médico psiquiatra psicoanalista soy perito en las causas de lesa humanidad pero tengo prácticamente una una militancia en el peronismo de por vida desde chiquito voy a expresar mi alegría mi alegría porque dos argentinos ¿no es cierto? Laborde y Gustavo han sido protagonistas muy importantes ¿no es cierto? dentro de las elecciones peruanas y junto con esa alegría quiero felicitarlos porque han ganado pese a todo lo que Gustavo con mucha prudencia le está diciendo han ganado y esto nos coloca y nos coloca a nosotros en la situación de tener que gobernar o sea creo que a partir de ahora ¿no es cierto? como Néstor nos enseñó Cristina nos siguió enseñando Alberto Fernández también ¿no es cierto? hay que gestionar entonces yo durante 10 años en los 90 iba a Lima cada dos años una sociedad terriblemente dividida los profesionales limeños eran como la oligarquía argentina o peor yo recién pude conocer al pueblo peruano cuando me pude escapar a Cusco o a Arequipa a tu ciudad Gustavo era tal el cerdo que habían hecho sobre los teatras argentinos que bueno realmente bueno creo que eso a mí me da la impresión de máximas dificultades pero en donde ustedes van a tener que gestionar y nosotros vamos a tener que ayudar por eso decía que nos cabe a todos nosotros eso en primer lugar o sea felicitarlo y creo que de parte de todos ofrecer nuestra ayuda la segunda cosa ya metiéndome en mi terreno específico es el tema salud Gustavo ha contado es lo que ha pasado en Estados Unidos lo que ha pasado en Inglaterra y lo que ha pasado en la ciudad de Buenos Aires el fracaso de la medicina privada cuando el oxígeno de 60 600 soles pasa a 6.000 soles es decir cobramos el oxígeno no cobramos el oxígeno porque la medicina en gran parte inmediatamente fue fue pública pero en los países que se mantuvieron privadamente como Estados Unidos 30.000 dólares salía el tratamiento del COVID en Estados Unidos en Estados Unidos en este momento tienen solucionado el problema porque son los grandes productores de vacunas pero en lo peor momento recuerdan ustedes el año pasado en el país que más en Perú o sea que la otra cosa no es cierto donde se van a tener que enfrentar y dar a impresiones en Perú ya en todo Perú es el hecho de que tenemos la medicina privada y la medicina privada si tiene una larga trayectoria es como yo creo recordar en Perú va a ser muy difícil pero de cualquier manera en este momento está la Argentina está Bolivia y bueno vamos apechugando vamos ayudando eso quería bueno a nivel indudablemente la la izquierda en el Perú tiene que aprender a gobernar también no olvidemos es la primera vez en la historia del Perú que un digamos un candidato del pueblo y no impuesto por los poderes económicos ha ganado una elección entonces por un lado y por otro lado va a tener que tener Castillo una una batalla no solamente contra la derecha sino también como yo lo voy con un compañero que no repitamos historias como en la Argentina que muchas veces también se perdió por este desacuerdos propios o por desacuerdos internos también no este y bueno en ese sentido toca sentarse a la mesa de diálogo entre todos los movimientos de izquierda porque si no acá va a ser va a ser una carnicería este con respecto a Castillo lo van a lo van a matar en meses no más o sea este ya si a si a Pedro Kuczycki pasó dos años hasta que lo pudieron vacar y siendo de la derecha imagínate con un candidato con un presidente de izquierda lo van a querer asesinar pero en un mes no más entonces en ese sentido digamos se va a tener que aprender también la izquierda va a tener que aprender a gobernar y a consensuar para poder gobernar porque de otra manera no vamos a poder hacer nada 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 y necesitamos muchísimos cambios pero a partir de que podamos tener una nueva constitución porque digamos de lo contrario hay muchas cosas que hoy por hoy suceden en el Perú que a cualquiera le parecería que son ilegales pero acá son legales porque están dentro de la constitución entonces eso también hace a que no tengamos muchos acceso a derechos y si tengan las clases dominantes de oligarquía peruana tengan muchos privilegios la mayoría tengamos falta de derechos en educación en salud en conectividad en acceso a la vivienda en temas laborales todo lo que digamos etcétera 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 bueno si no hay más preguntas por ahí vamos a ir yendo por terminado la charla si no hay más preguntas claro y realmente Gustavo ha sido un recorrido más que importante en un escenario bastante complejo ¿no? digamos para entender ¿no? uno dice bueno que el segundo candidato que compitió en Balotage tenía el 11% nada más ¿sí? y bueno esta victoria creo que es épica pero va a ser épico también el desafío el desafío que vos planteás y que por ahí como dijo el compañero que recién este Aníbal nosotros en lo que nosotros podamos colaborar obviamente por la construcción de la patria grande va a ser más que importante y necesario creo que en términos de conciencia en las últimas dos décadas para América Latina después del creo yo después del no al alca que es un poco lo que Oscar había planteado ¿no? demostró que América Latina tiene amor propio ¿sí? y que tiene la grandeza para empezar a discutir la política regional de cara a los imperios o al gran norteamericano que en este caso hoy por hoy nos pone el pie en la cabeza te agradezco doblemente agradecido Gustavo y bueno no hay más preguntas y bueno una de las cositas que yo quería aclarar yo creo que bueno en general en la región el país que menos esperaba que ganara la izquierda era Perú creo yo en ese sentido que era el que menos se pensaba que iba a ganar por un lado bueno no solamente por el tema de lo que es Perú en cuanto a las riquezas y cómo se las están digamos cómo se la han venido liquidando tanta riqueza en Perú que todavía le queda reservorio de cobre de oro de litio de gas de petróleo y bueno este y todavía mantiene prácticamente las 84 zonas biodiversas que tiene el país que es el país con mayor zonas biodiversas del mundo así que tiene tantas tantas bondades y a pesar de todo el digamos el saqueo que se ha provocado en estos años estos 200 años o sea estos últimos 30 años han sido saqueo y corrupción pero colonialismo viene de 200 años el tema de la independencia que es más que nada también tema de hecho un hito histórico pero en la práctica no hemos tenido realmente una independencia y seguimos siendo seguimos siendo colonia este del del gobierno norteamericano ¿no? y sumado a que bueno con todo lo de situación que está viviendo Colombia con la cantidad de asesinatos de líderes sociales Perú se presenta también como un huerto digamos como un productor más que interesante también del narcotráfico algo que sabemos perfectamente que le interesa muchísimo a Estados Unidos así que bueno este es el plan B para mí también del tema del narcotráfico digamos de producción en el Perú pero bueno un poco lo que decía este y lo que preguntaba Carlos ahí también que me estaba leyendo ahí que bueno lo del tema del izquierdo de Castillo no solamente pasa por lo económico lo económico en sí fundamental pero en esta primera instancia o primero si no salimos de lo sanitario y con el desmadre que tenemos sanitariamente en el Perú difícilmente salgamos del económico también eso por un lado pero desde el punto de vista desde el punto de vista geopolítico y eso pasa por aquí en Arequipa no sé si recuerdan la propuesta de Evo Morales del tren bioceánico y el tren tríoceánico ¿por qué? y termina aquí en Arequipa ¿por qué? porque es la salida más estratégica hacia el pacífico comercial para que es todo el bloque del sur sobre todo las zonas del norte argentino Bolivia parte de Brasil Paraguay y obviamente Perú y solamente falta para digamos unir todo este ramal un trayecto que va desde Puno aquí en la región Puno en Perú hasta Desaguadero que es límite con Bolivia son 140 kilómetros más o menos que inclusive es una zona bastante llana porque ya está en el altiplano no hay digamos esa subida el resto ya está listo y quedaría una integración comercial a todo el sur originalmente sacarlo por un puerto de Chile pero obviamente venir hasta acá para bajar para Chile vía férrea además se hace antilogía económica y obviamente cruzar hacer una red ferroviaria por la cordillera también es bastante complicado Brasil Paraguay hasta Bolivia desde Argentina hasta Bolivia ya está lista esa red ferroviaria y es la salida más estratégica que hay que tendría una sur de salida al Pacífico entonces económicamente también es un perdón la palabra un grano en el culo para Estados Unidos que Perú haya perdido digamos que el neoliberalismo o la derecha en el Perú haya perdido la elección es importante tener en cuenta o sea no es es un factor digamos este obviamente que esto Perú Libre no lo he visto y no ha sido tampoco parte pero nosotros desde Nuevo Perú lo hemos tratado en varias charlas porque bueno las comisiones de profesionales lo hemos dividido en distintas áreas de escuardo a profesiones y demás y donde se ha tratado este tema este precisamente y bueno más con mucho más significativo lo que estamos acá los grupos de Nuevo Perú que estamos en Arequipa ¿no? así que bueno es más que interesante también bueno compañero a todos entonces muchas gracias por estar realmente ha sido enriquecedor ¿sí? informativo ¿sí? de todo para todos nosotros muchísimas gracias compañero y bueno seguramente vamos a tener el encuentro Carlitos avisad tirá el chivo tirá el chivo Carlitos para mañana dale no quiere Carlitos bueno no estaba saludando nada más viste no el chivo para mañana que los esperamos en la charla de con Cuennings de ley antinegacionismo así que parte del curso con el cosita le piden en su grupo cerrado pero cuando vienen estos personajes lo vamos a abrir igual que ahora con Oscar que estuvo muy bueno que le piden el contacto o el link a Jorge gracias Gustavo muchas gracias compañero muy bueno el conversatorio Jorge muy bueno muchas gracias a todos hasta pronto don't ok ok